Situada en el Prado Cienfueguero, la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia constituye un espacio en el que diariamente se forman decenas de personas en los más variados oficios. Desde la sala de su casa, Merania, cada martes y jueves, intruye 25 estudiantes en los saberes del corticostura. Cada día, y actúa así y se entrega, como estas mujeres que están aquí, que son amas de casa, que son ya retiradas, vienen y se acercan a la federación como una ayuda, ¿ves? Y llegan sin saber poner un botón, sin hacer un dobladillo, sin saber hacer nada. Me interesa la costura porque me gusta. Tengo alguna noción, soy atrevida para hacer algunas cosas, pero la perfección es la que vine a buscar aquí en el curso y aprender lo que no sabía y perfeccionar lo que ya tenía algo de conocimiento. En un reducido espacio, doctoras, amas de casa, jubiladas, incluso una representación masculina en ocasiones, se integran a las clases-taller de corticostura. Los cursos tienen muchísima demanda, no solo de desvinculados. A nosotros acuden mujeres que trabajan, hombres que trabajan, en dependencia de las necesidades, también algunas instituciones nos piden la colaboración para adiestrar a los trabajadores, díganse de cajeros, de dependientes, que a veces no tienen toda la cobertura o no tienen sus escuelas listas para comenzar un curso, son dos o tres, y nosotros mismos los adiestramos para que rápidamente se incorporen a la vida laboral. En la Federación tengo un local allí donde yo imparto clases de manualidades, pero la costura no es solo manualidades, es también la práctica que ellas tienen, aprender a coser la máquina y saber cómo funciona una máquina de coser, para que al final cada una se lleve su blusa, su chol, su pantalón, y esa es la promesa que yo les tengo a ellos. Estamos trabajando las diferentes formas de poner bolsillos, el cíper, que ya lo trabajamos también, entonces lo que estamos haciendo es eso, armando una pieza, la cara de una pieza, que en este caso es mi chol, para poner bolsillos, poner cíper y ver cómo nos queda. Los cursos de adiestramiento que auspicia la Federación de Mujeres Cubanas tienen el propósito de prepararlos para el ejercicio de profesiones que les permitan insertarse en las nuevas formas de gestión. Es para toda la familia, no es solamente para mujeres. Los programas de adiestramiento se crean para ayudar a la familia, porque forman parte de las líneas de trabajo de la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia. Y se incorporan muchos jóvenes, mujeres y hombres, desvinculados. Que no es el caso de las amas de casa, que ya tienen más de 60 años y que ya no se pueden vincular a una actividad económica, aunque sí lo pudieran hacer como cuenta propia desde su hogar. Y pudieran, por ejemplo, en el caso de costa y costura, estar cosiendo en la casa y percibir un salario económicamente también los favorece. Con un total de 49 programas, los cursos de adiestramiento de las casas de orientación constituyen un método eficaz para lograr la incorporación de desvinculados a la sociedad. Roxana Martínez, Notisur.